Usted sabe la carestía, cómo está la situación, la vida real, cuando va uno a la canasta básica, pues realmente se está uno midiendo en ese sentido, entonces los trabajadores, los que le dimos la vida laboral, la vida laboral al gobierno, como servidores públicos, en el caso como profesor del Tecnológico Nacional de México, pues no se ha visto reflejado, esperamos que ahora fin de año inclusive llegara hasta algún tipo de incentivo o un alineando un poco mayor, y no es cierto, servió con menos cantidad que hasta el año pasado. Muchas gracias. Jaime, muchas gracias por estar acá también. Agradezco mucho tu presencia también hoy aquí, a la de todos, pero en este caso te ofrezco que podamos fundamentar, ver qué es lo que se ofreció, específicamente lo que se ofreció, y que fundamentemos ese exhorto con punto de acuerdo para que solicitemos, también igual lo ofrezco así como lo hice con el contorno, para que en la segunda oportunidad que tenga de presentar un punto de acuerdo, una solicitud de exhorto de punto de acuerdo, hacerlo de manera inmediata, públicamente en el pleno. En el caso de que sigan estando restringidas las participaciones, presentarlo directamente en la comisión a la que corresponda, no sé si sea de jurisdicción social, alguna de las comisiones, busco cuál es la comisión en la que corresponde, y con todo gusto, de manera directa, la entrego, haré un video en ambos casos, en los que estoy dándole punto al seguimiento a las solicitudes que ustedes me hacen de manera directa y con todo gusto. Nada más, pues ya nos ponemos de acuerdo contigo. Gracias por ver el video.